Conectate, suscríbete, en el Área TV estamos pegao Conectate, suscríbete, en el Área TV estamos pegao Pegao, 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 pegao En el Área TV siempre, siempre estamos bien pegao En el Área TV siempre, siempre estamos bien pegao La página con lo mejor del género urbano Ayudando artistas con promociones y lanzamientos Y trapista con su programa bien encendido Radio Pogacho, Radio Pogacho Pegao, 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 pegao En el área TV siempre, siempre estamos bien pegados Pegao, 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 pegao En el área TV siempre, siempre estamos bien pegados